Bueno, vamos a comenzar, si se quieren poner de pie Vamos a empezar con una oración Señor Jesús, te damos gracias porque aquí nos permite cesar Otro miércoles, Señor Te pido que le hables a las personas que están aquí, Señor Úsanos, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor Sabemos que te necesitamos, que no somos nada sin ti, Señor Te pido que bendigas a los que vienen en camino, Señor Y a los que andan de vacaciones, también úsalos donde estén, Señor Que puedan plantar esas semillas para que puedan crecer, Señor Aunque ellos no puedan ver el fruto, sabemos que tú sí lo puedes ver Te doy gracias, Señor, porque eres fiel y no nos abandonas Y te doy gracias por todo En el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén Cantaré de tu nombre, oh Señor De tus maravillas contaré Y solo en ti me alegraré En tu presencia danzaré Y con regocijo entraré Ante tus puertas, mi Señor Con alegría Con alegría y con gozo en mi corazón Te alabaré Y declararé Y declararé Al mundo que No puedo dejar de cantar No puedo dejar de brincar No puedo dejar de alabar Y bendecir tu nombre Cantaré Cantaré de tu nombre, oh Señor De tus maravillas contaré Y solo en ti me alegraré En tu presencia danzaré Y con regocijo entraré Ante tus puertas, mi Señor Con alegría Con alegría y con gozo en mi corazón Te alabaré Te alabaré Y declararé Al mundo que No puedo dejar de cantar No puedo dejar de brincar No puedo dejar de alabar Y bendecir tu nombre No puedo dejar No puedo dejar de cantar No puedo dejar de brincar No puedo dejar de alabar Y bendecir tu nombre Con alegría Con alegría Y con gozo en mi corazón Te alabaré Y declararé Al mundo que Con alegría Con alegría Y con gozo en mi corazón Alabaré Y declararé Al mundo que No puedo dejar de cantar No puedo dejar de brincar No puedo dejar de alabar Y bendecir tu nombre No puedo dejar de cantar No puedo dejar de brincar No puedo dejar de alabar Y bendecir tu nombre No puedo dejar de cantar No puedo dejar de brincar No puedo dejar de alabar No puedo dejar de alabar No puedo dejar de alabar Y bendecir tu nombre ¡BBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBR Nuestro Dios es salvador Levántate, Dios tú reinarás por siempre Tú reinarás por siempre Levántate, levántate Dios tú reinarás por siempre Tú reinarás por siempre Y sus enemigos huirán Y sus enemigos huirán Y la iglesia permanecerá La muerte no pudo coñar Ella venció y resucitó Nuestro Dios es salvador Nuestro Dios es salvador Levántate, levántate Dios tú reinarás por siempre Tú reinarás por siempre Levántate, levántate Dios tú reinarás por siempre Tú reinarás por siempre Nuestro Dios es salvador 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 Levántate, levántate Dios tú reinarás por siempre Tu reinarás por siempre Levántate, levántate Dios tú reinarás por siempre Tú reinarás por siempre Levántate, levántate Levántate, levántate Dios tú reinarás por siempre Tú reinarás por siempre Tú reinarás por siempre Amén, Señor Amén, Señor Amén, Señor Como alguien tan hermoso Quisiera estar conmigo Como alguien tan perfecto Quisiera ser mi amigo Clase de perros Toma un pecado Lo hace renacer Clase de bondad Lo escuro limpia Y aceradora Significas al pobre Significas al pobre Significas al pobre Libras al cautivo Por tu sacrificio Somos ya bienvenidos Tú eres el pan y el vino que se ofreció y los trajo a su mesa Y antes de mí no seramos esclavos y ahora se sabe en Dios Y en fe al Dios es amor, y en fe al Dios es amor Vives en mí, vivo en ti, tuyo soy Y es verdad, Dios es amor, y es verdad, Dios es amor Permanecemos en tu gracia y siempre en ti ¿Qué clase de perdón? ¿Qué clase de perdón toma un pecado y no hace renacer? ¿Qué clase de bondad nos pudo limpiar y hacer adorar? ¿Qué clase de perdón toma un pecado y no hace renacer? ¿Qué clase de bondad nos pudo limpiar y hacer adorar? Y es real, Dios es amor, y es real, Dios es amor Vives en mí, vivo en ti, tuyo soy Y es verdad, Dios es amor, y es verdad, Dios es amor Y es verdad, Dios es amor, y es verdad, Dios es amor Te amo, gracias Señor Por ese amor incondicional que nos da, Señor Ese amor que no merecemos El amor perfecto Ese amor, Señor, que echa afuera todo el temor Te amo, gracias Señor Porque no te olvidas de nosotros No importa que mentira nos diga el mundo Sabemos que tú estás ahí, Señor Y no nos abandonas Gracias, Señor Gracias, Señor Por todo el temor Yo quiero entrar A tu santo lugar Y poder contemplar Tu majestad Yo quiero entrar A tu santo lugar A tu santo lugar Y poder contemplar Tu majestad Tu amor Tu amor Echa afuera el temor Tu verdad Trae libertad Tu amor Echa afuera el temor Tu amor Tu verdad Echa afuera el temor Echa afuera el temor Echa afuera el temor Y poder contemplar Tu majestad Yo quiero entrar Yo quiero entrar Yo quiero entrar Tu majestad Tu majestad Tu amor Echa afuera el temor Tu majestad 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 Santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder, y poder, y poder. Y Dios manda lluvia, manda lluvia. Derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame Señor. Manda la lluvia, rocío de tu amor. Llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, rocío de tu amor. Incita mi vida, cámbiame Señor. Y Dios manda lluvia, rama de tu Espíritu. Manda la lluvia, rama de tu Espíritu. Manda la lluvia, rocío de tu amor. Manda la lluvia, rocío de tu amor. Llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Cita mi vida Cámbiame Señor Manda la lluvia El vacío de tu amor Mando las vidas De la tierra, oh Señor Mándala yo Manda la lluvia El vacío de tu amor Cita mi vida Cámbiame Señor Te damos gracias Señor Porque mandas de tu lluvia Señor Afuera y aquí Señor Manda la lluvia que es el Espíritu Santo Señor Te damos gracias Manda la lluvia que es el Espíritu Santo Manda la lluvia 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 Oh, my religion And I'm laying down I want to know you, Lord And I used to think That I could box you in But I'm laying down I want to know you, Lord And I used to think That I could box you in But I'm laying down I want to know you, Lord And I'm laying down Oh, my religion And I'm laying down I want to know you, Lord And I'm laying down Oh, my religion And I'm laying down I want to know you, Lord I want to know you, Lord Lord, I've been told To be ashamed Lord, I've been told I'm not good enough But you're here with me I reach out in you Find me in the dust I reach out in you Find me in the dust I reach out in you Find me in the dust I reach out in you Find me in the dust And you say no amount of untruth Can separate us And I will rejoice In the simple gospel And I will rejoice In you, Lord And I will rejoice In the simple gospel And I will rejoice In you, Lord And I will rejoice In the simple gospel And I will rejoice In you, Lord I will rejoice And I will rejoice In the simple gospel And I will rejoice In you, Lord I reach out in you Find me in the dust And I will rejoice And you say no amount of untruth Can separate us I reach out I reach out in you I reach out in you Find me in the dust I reach out in you And you say no amount of untruth Can separate us And I will rejoice And I will rejoice In the simple gospel And I will rejoice In you, Lord And I will rejoice In the simple gospel And I will rejoice Now will rejoice In you, Lord I reach out in you And I will rejoice In you, Lord We say no amount of untruths can separate us I reach out, I reach out when you find me in the dust We say no amount of untruths can separate us We say no amount of untruths can separate us We say no amount of untruths can separate us We say no amount of untruths can separate us We say no amount of untruths can separate us We say no amount of untruths can separate us We say no amount of untruths can separate us We say no amount of untruths can separate us We say no amount of untruths can separate us We say no part of our intent We say no amount of untruths can separate us tu Palabra, Padre, te damos gracias a Dios, decimos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, tenemos cinco minutos de descanso, puedes saludar a la persona que tienes al lado, bienvenido, yo estoy. Amén. Amén. Amén.